Se lleva a cabo en Jujuy el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en un proceso que unifica cinco expedientes. Están acusados los represores Antonio Vargas, José Eduardo Bulgueroni y Mariano Rafael Braga. También fue incriminado el exjefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado de la causa por razones médicas. En tanto, el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, aún debe comparecer a una indagatoria por la complicidad de esa compañía en buena parte de los crímenes investigados. El proceso busca esclarecer la muerte de Julio Rolando Álvarez García, referente de la JP Local, del dirigente sindical Abelino Bazán y del ex intendente de Ledesma, Luis Aredes. Luego todos fueron trasladados a la ciudad de San Salvador de Jujuy, primero a dependencias del RIN 20 y posteriormente al penal de Villa Gorriti, donde estuvieron en calidad de incomunicados por un plazo de 45 días, durante los cuales no les permitían visitas de familiares, ni recibir correspondencia, ni tomar sol o realizar ejercicio físico.